En Cimatlán de Álvarez y en el marco del Día del Médico, se llevó a cabo la inauguración del Centro Estatal de Vacunología, gracias a la inversión de 30 millones de pesos de recurso federal y estatal, para poder albergar 10.4 millones de vacunas en cuatro cámaras enfriadoras, así como ser uno de los centros de capacitación para los científicos oaxaqueños, según lo indicó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo. En su oportunidad, el titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, señaló que se está trabajando constantemente en la prevención como la mejor inversión. Agregó que el conocimiento de la ciencia y con la aplicación de las vacunas se logra engañar al cuerpo, donde indicó que el centro cumple uno de los retos más grandes de los servicios de salud de Oaxaca. En tanto, el mandatario estatal manifestó que la medicina preventiva es la parte más importante de la salud pública, debido a que se evitan muertes y enfermedades. Este centro, decía yo, es único en el Estado que nos va a permitir albergar las vacunas suficientes para suministrar las mismas en todas las jornadas de vacunación que tengamos y estar dándoles a todos los hospitales y centros de salud las suficientes vacunas durante el año. Este es un centro que, como ya lo pudimos apreciar, no solamente albergará lo que ya alberga, casi 60 millones de pesos están ahí metidos en vacunas precisamente para poder llegar a un buen destino que es precisamente a la población Oaxacaque. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metz Libeltran.